¿Qué pasaría si uno de los mangakas más reconocidos del mundo nos diese su visión de un planteamiento filosófico muy importante de nuestra contemporaneidad? El mito de Platón es una alegoría de cómo percibimos mucha de la información que se nos es presentada, a través del mito de la caverna, en el cual el mito de la caverna nos presenta las sombras que creemos que son la realidad, siendo una representación de cómo pueden manipularse las sombras de la verdad y presentarnos un mundo totalmente diferente al que realmente existe fuera de la caverna, siendo que existen las personas manipulables e influenciables por las sombras y aquellos a quienes le conviene crear estas sombras para que los manipulables crean lo que les convenga a los otros. ¿Qué pasaría si Junji Ito nos presenta una trama que toma como elemento central esta alegoría, pero él nos presenta la suya con otra caverna, la falla de Amigara? Producto de un sismo o terremoto, apareció naturalmente y tiene las siluetas de varios seres humanos, siendo también una crítica al turismo oscuro. El turismo oscuro no es nada nuevo, consiste en ir a lugares importantes en los que han ocurrido desgracias humanas, ya sea en otro tiempo o a otros seres vivos. Uno de los grandes ejemplos de esto es el Coliseo Romano, el cual da origen a la frase de pan y circo para el pueblo, en relación a cómo se utilizaba este sitio pues para enfrentar a otros seres humanos y que estos mueran para entretenimiento del público. De ahí que nosotros vivamos en un mundo en el cual la información, la tele, el internet, las redes sociales, puedan prestarse a dar una crítica acerca de cómo las sombras de lo que creemos verdad en realidad podrían ser un simple circo para manipularlos. Lo que estoy diciendo no es el hilo negro, simplemente es lo que los americanos llaman estar despierto, averiguar e indagar más allá de una sola fuente. Si a eso le sumamos el toque de horror cósmico que Junjiito ha desarrollado muy bien, nos sale esta pequeña mini historia, agregándole un elemento igual muy importante, la prueba del espejo. La prueba del espejo consiste en poner a un animal distinto al ser humano para medir su conciencia a través de cómo éste puede percibir una imagen de sí mismo proyectada en otro sitio, reconociéndose, siendo que no todos los animales pueden reconocerse frente al espejo. Se ha argumentado también que no todos los animales serían capaces de lograr esto debido a que tienen desarrollados diferentes sentidos. Sin embargo, esta escala es únicamente para medir la conciencia. Me parece que inspira los orificios humanos de esta falla, ya que el concepto principal de este manga es que estos orificios tienen la forma específica de ciertas personas que van a visitarlos, siendo el morbo entre todos los visitantes, cómo sienten el llamado de la falla, ya que cada uno tendría su agujero o su sombra justo ahí. ¿Y qué pasa si uno entra? Es un orificio sin fin, no se sabe. O bueno, el manga nos presenta una respuesta, y es que esta mini historia es bastante interesante. Junjiito nos presenta las alegorías comenzando con otra, el pilar central de la familia. Este es el primer extra de Gio, y nos presenta la historia de un hombre que se sacrifica por su familia, que realmente se rompe el lomo y la espalda por mantenerles. Y es que un día, mientras todos están comiendo, se escuchan sus gritos de auxilio provenientes del sótano, y al ir a verlo, nos encontramos con que uno de los pilares le ha caído encima. Sin embargo, la cuestión es que no pueden rescatar al hombre, porque de hacerlo se derrumbará toda la casa y la acaban de pagar. El hombre prefiere sacrificar su vida que perder la inversión de la casa, quedándose así como el pilar central de la familia, siendo una alegoría quizás a las deudas, quizás a la figura paterna, no lo sabemos, pero esta es una alegoría que se nos presenta también como un pequeño chiste mórbido. Y de ahí pasamos al extra que es la falla de Amigara, que ya es más extensa. De repente, en la tele nacional de Japón, comienza a anunciarse este misterioso sitio. Después de uno de los terremotos, que es muy común en ese lado del mundo, aparece esta falla y tiene muchas siluetas humanas, provocando el turismo oscuro, en que el rumor comienza a crecer de que cuando vas a visitar este sitio, podrías encontrar tu orificio o tu sombra. El manga comienza con dos personajes que, movidos por esta curiosidad inocente, entre comillas, van a la falla de Amigara visitándola. Durante su visita, es que se encuentran con un hombre, Nagaki, que ha encontrado su orificio, por lo que se saca la ropa, y sin dudarlo, entra ahí. En el lugar, se encuentran muchos científicos, intentando estudiar, y dar respuestas de que es este misterioso sitio, esta misteriosa cueva de Platón, individual para cada persona. Y es que, investigando al hombre que acaba de entrar, se dieron cuenta que al meter las ondas, estas podrían llegar hasta los 30 metros, y no había ningún rastro del hombre. Aparentemente, se prolongaba de manera inexplicable, hasta el fondo de estas montañas. Los noticieros y todos los medios, estaban cubriendo la desaparición de este hombre, y es que no podían recuperarlo, y las ondas de estudio, no arrojaban absolutamente nada. Durante la noche, el protagonista de esta mini historia, sueña que es el señor Nagaki, a quien él vio con sus propios ojos, entrar a la cueva, teniendo una especie de respuesta. Y es que el orificio, que está hecho a medida de cada persona, y otra no puede ingresar, como se vio en el caso de los científicos, que intentaban meterse a la fuerza, pues bien, el chico sueña, que el orificio se va deformando, hasta romper el cuello, y deformar todo el cuerpo, siendo una especie de suicidio, o manera de terminar con la vida de uno, destruyendo todo el cuerpo humano. Despierta de esta pesadilla, bastante asustado. Y es que la trama continúa, con que su compañera, a la cual no conocía hasta antes de este viaje, finalmente encuentra su orificio personal. Ha aparecido su sombra en esta cueva. Por lo tanto, ella tiene la tentación de entrar, ya que se nota sin ganas de vivir, debido a ciertos problemas en casa, con sus padres, cierta lejanía, siendo que ella representa, algo muy específico, es una persona que no tiene conexión con sus padres. Bien, siente la tentación de entrar al orificio, mientras que nuestro personaje protagónico, trata de evitarlo, cubriéndolo con piedras, e intentando evadir, esta tentación de descubrir, cuál es el fondo de esa cueva, en parte motivado por el extraño sueño que acaba de tener. La cosa evoluciona cuando ambos se conectan uno con el otro, rompiendo una valera personal, hasta el punto de que quizás, han desarrollado sentimientos románticos. Sin embargo, durante esa noche, nuestro personaje tiene otro sueño muy onírico, en el cual, está en otra época, casi como si se tratase, de la edad de las cavernas del ser humano, en el cual, finalmente puede ver, su silueta, y el orificio destinado para él. Primero, en este sueño. Introduciéndose, introduciéndose en él, y cayendo en la tentación de averiguar, qué es lo que hay más allá. Su sueño de su yo cavernícola, se convierte en una pesadilla, mientras más se adentra, en el orificio, conectándose con su sueño anterior, del cómo era doloroso, y el orificio deformaba el cuerpo, hasta irlo triturando, y destruyendo paulatinamente, uno ingresaba más y más metros, dentro de esta falla, provocando la pesadilla horrible, de la cual despertó, para adentrarse en otra. Su compañera, con la que ya había establecido un vínculo, cedió a la tentación, y buscó su orificio nuevamente. Al llegar ahí, la chica, había tirado todas las piedras, y había entrado a este lugar misterioso. Totalmente, contra las cuerdas emocionalmente, este chico, finalmente, puede ver, su orificio, y su silueta, marcada en la falla, como la vio en su sueño. Es exactamente, la misma. Por lo tanto, ya con la desesperanza, de saber, que la persona con la que conectó, ha ingresado ahí, decide compartir, el mismo destino, cediendo a su propia curiosidad cósmica, de saber, que es lo que hay del otro lado. El hecho de que cada persona, tenga su silueta, y que sea única, y personal de cada una, el morbo que conlleva, el ser humano, y sobre todo, la visión que tenemos del cosmos, como algo que podemos manipular, o está a nuestro antojo, me parece que se conecta, con otras obras de Junji Ito. Y es que este manga, me parece fundamental, para ir entendiendo, el final de Uzumaki, y Black Paradox, que iré presentando en mi canal. Y te dejo esto, solo para que veas, como lo mangaka, deja cerezas de otros pasteles, pues, para adornar mejor, las ideas de su manga. Y me parece, muy interesante. Este manga termina, cuando después de varios meses, descubren, los aparentes orificios, de salida de los cuerpos, formando siluetas retorcidas, como si el cuerpo, se hubiese derretido. Y es que uno, entra como humano, y termina saliendo, como una masa, amorfa, y destrozada de carne. Al polvo eres, y polvo te convertirás, o algo así. Sale simplemente, una sombra orgánica, de lo que alguna vez, fue un ser humano. y, 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 y,